Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Julia y esto es Blubla Blu Arts. Hoy comparto con vosotros un vídeo de lettering que espero que os guste. Bueno, mientras me estáis viendo realizar la primera parte del vídeo en la que utilizo este rotulador clarito para marcar el trazo por el que va cada una de las letras, voy a explicaros brevemente un poco la idea de este vídeo. Este vídeo en definitiva es una felicitación navideña para todos vosotros, que he hecho en colaboración junto con otras dos amigas, una alemana y otra de Canadá. Os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a sus canales de Youtube y os animo de verdad a que les echéis un vistazo porque tienen vídeos muy creativos y creo que os van a encantar. La idea de la colaboración con ellas nació de una de las amigas de la de Canadá que nos propuso a nosotras participar en un vídeo en el que compartiéramos una idea común. Cada una obviamente lo hemos hecho desde nuestras casas, no nos hemos visto para realizar esta colaboración. Yo desde España y ellas pues desde Alemania y desde Canadá. Entonces pensamos en decir una palabra y a partir de esa palabra que cada una libremente nos inspiramos para realizar el vídeo. Entonces elegimos la palabra ice que significa hielo. Como habréis visto en la portada del vídeo, inspirándome en esa palabra hielo, he hecho una composición de lettering en la que he utilizado esta frase pensando en hielo, en hielo, a ver qué puedo poner. Pues no sé, me vino a la cabeza esta frase cold weather warm wishes que significa pues que hace un clima frío pero que los deseos pues son cálidos con la intención de desearos una muy feliz navidad a todos los que nos seguís y veis el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando pensé en el diseño de esta composición de lettering recordé unas pegatinas que tengo de unos ositos que están vestidos así con ropa de invierno y pensé en encajar esas pegatinas en esta composición como los tres colores que más destacan en esas pegatinas son estos que tenéis ahí pues bueno elegí los mismos colores para combinar en cada una de las palabras. ¡Gracias! Aunque con la luz del foco no se percibe muy bien lo que estoy haciendo ahora es utilizar un rotulador para darle el efecto de sombra a cada una de las palabras. El rotulador que estoy utilizando es el mismo que he usado al principio del vídeo para marcar por dónde va cada una de las letras. Es el Tombow N89. Pero bueno os dejaré también detallada en la descripción del vídeo el resto de materiales que me veréis usar en este vídeo. Para completar el trabajo he decidido utilizar estos sellos de silicona que son siluetas de estrellas de nieve. He elegido entre todos los colores de las tintas que tengo estos dos porque creo que encajan bastante bien con el resto de la composición. Hacen un conjunto más armónico. Este color que estoy utilizando ahora es un gris plata aunque no se percibe tiene como purpurina muy pequeñita. Y luego también utilizaré el otro que veis ahí a la derecha en un tono azul muy parecido al que he utilizado en el trabajo de lettering con las acuarelas. ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí ya veis prácticamente la composición acabada. Creo que es la primera vez que utilizo en vídeo estos sellos de silicona. Como estáis viendo son muy fáciles de utilizar. Simplemente tienes que disponer de unos bloques acrílicos donde poder pegar los sellos y ya y luego los utilizas y la verdad que dan un toque diferente y quedan súper bien. A mí me encanta. Espero que os guste también cómo está quedando la composición. Recordad que este vídeo es una colaboración junto con otras dos amigas que tienen sus propios canales de YouTube a los que yo os animo que os acerquéis y que echéis un vistazo porque creo que os encantarán. Os los dejaré como os he comentado anteriormente en la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal! El contenido que veis en mis vídeos está creado totalmente por mí. ¿Te gusta el lettering? ¿Lo practicas? Pues bien, siéntete libre de inspirarte en esta creación e incluso copiarla. Si es así y lo compartes por redes sociales no olvides etiquetarme. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo espero que os haya gustado, hayáis disfrutado. Os doy las gracias por ver el vídeo y estar ahí. Os mando un fuerte abrazo y os deseo una muy feliz Navidad a todos. ¡Chao! Os doy las gracias por ver el vídeo. Os doy las gracias por ver el vídeo. Os doy las gracias.